No hubo acuerdo tras la reunión en el Ministerio de Trabajo y continúa el paro de choferes de micros, en tanto los pasajeros varados desde hace cinco días realizaron una protesta con corte frente a la terminal de Omibus. La justicia rechazó una denuncia contra Alejandra Gils Carbó por presuntas irregularidades en la designación de fiscales. YPF asumió hoy de manera formal el control de la compañía Metrogas, la mayor distribuidora del fluido de la Argentina. En abril el patentamiento de automóviles creció el 34% con 81.441 unidades. Comenzó en Catamarca el juicio por la masacre Capilla del Rosario durante la última dictadura cívico-militar. Un ex empleado de la banca Morgan reiteró que Clarín utilizó ese banco para armar sociedades fantasmas en paraísos fiscales para fugar dinero del país. Matías Garfunke, el dueño de varios medios de comunicación sufrió un accidente automovilístico en Bariloche y está en grave estado. Newbels visita esta noche Arsenal en el cierre de la decimosegunda fecha y si gana será el único puntero del certamen.